hola a todos bienvenidos al canal hoy les traje un aloe ya les había hablado del aloe vera este es otro de la familia de los aloe este es aloe arborescens que de las de todas las variedades de los aloe hay más de 250 variedades pero sólo tres o cuatro tienen propiedades medicinales el aloe vera es uno que hay un vídeo yo se los dejo acá en el signo de admiración y éste el arborescens también tiene propiedades medicinales como el aloe vera así que bueno ahora cuando pase a explicarle los cuidados también les voy a decir como les dije en el vídeo del aloe vera las propiedades medicinales que tiene éste así que bueno arrancamos a esta planta se la conoce también como sábila acíbar planta pulpo planta candelabro esta planta precisamente este aloe es nativo de de zonas suborientales del áfrica si crece en climas cálidos y secos es arbustiva totalmente arbustiva o sea que invade si es un arbusto como el aloe vera las hojas que tiene que tienen son carnosas como todos los aloes se parecen mucho a las suculentas son carnosas y gruesas porque almacenan mucho líquido por supuesto solamente que los 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 tallos a ver si se los puedo acercar a diferencia de la aloe vera el tallo es muy largo y las hojas tienen muchísimas espinas como pueden ver acá tienen muchísimas espinas las flores esta planta florece en invierno casi todos los aloe florecen en invierno las flores son de color amarillo anaranjado rojo son muy muy lindas yo se los voy a dejar acá para que las vean se reproduce por esquejes por ejemplo acá se los voy a mostrar esta es la planta principal acá vemos que hay dos esquejes es muy fácil lo sacan con mucho mucho cuidado y acá ya tienen una plantita nueva es muy muy fácil los cuidados que tiene esta planta son muy muy pocos requiere de poco abono poco riego un buen drenaje sí porque tiene que estar la tierra siempre seca la van a regar cuando esté absolutamente seca ven como está esta tierra seca ahí recién la van a regar les voy a decir las propiedades medicinales de las 250 variedades solamente les había dicho que hay tres o cuatro el aloe vera esta y otras bueno pero yo les voy a mostrar esta y lo que la aloe vera que se los dejé para que lo lo viera esta en especial tiene el principio activo que la aloína los usos externos están en su sabia yo les voy a mostrar no es tanto como el aloe vera pero se encuentra acá si quieren ver como yo les saque la sabia o su sabia como les suelen decir como la saque lo pueden ver perfectamente en el video de la aloe vera si como yo la saque los usos externos yo no voy a decir los usos internos porque eso corresponde a un médico yo los usos externos que le voy a decir son alivia los dolores en la piel cicatriza las infecciones cutáneas cura las heridas las quemaduras sobre todo las de sol tiene efecto calmante casi instantáneo sirve para como crema como crema para las manos la sabia que les repito vayan al video de la aloe vera y ahí les enseño como sacar la sabia como crema para las manos crema para la cara cicatrizante ya lo dije bueno y casi todos los mismos usos que tiene la aloe vera la pueden tener en macetas les repito como la tengo yo o en tierra y es muy muy invasiva si la tienen en maceta la pueden controlar pueden controlar su crecimiento podándola y es una planta muy muy linda con una flor hermosa que les va a florecer en invierno y que tiene muy pocos cuidados sobre todo para las personas que recién empiezan con las plantas mucho sol poco riego buen drenaje esas son las cosas básicas de esta planta bueno esto fue todo lo que tengo para explicarles de esta planta espero que les haya gustado los que llegaron hasta acá los que no vieron el video de la aloe vera bueno está acá arriba en el signito de admiración pueden ir a verlo desde acá apretando acá y esto fue todo por el video de hoy espero verlos y tenerlos en el próximo video les mando un abrazo y un beso grande a todos nos vemos en el próximo video